¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Manuel. Información en vivo desde Arequipa, la ciudad blanca, amaneciendo sin bloqueos, sin vías paralizadas hasta el momento. La situación es normal, pese a este paro anunciado con bastante anterioridad del sector de carga pesada, que se esperaba que desde la medianoche, como lo habían anunciado, iban a realizar bloqueos, por ejemplo, en lo que es el intercambio conocido como el cruce del 48, y también en lo que es la carretera Arequipa-Puno. Sin embargo, hasta esta hora de la mañana no hay absolutamente ningún bloqueo, ningún piquete. Ya la policía está, te comento, Manuel, en los principales ingresos, como es el conocido óvalo del cóndor que se tiene al ingreso de la variante de 8 mayo, ya está la policía ahí, que también sirve de ser un punto de concentración en algunas movilizaciones, y también en el puente Añahuayco, que es un puente importante en el cono norte de la ciudad y que da salida a la carretera Arequipa-Puno. También ya está la policía en este punto. Sin embargo, no hay ningún vehículo siquiera intentando hacer un tipo de bloqueo. El dirigente a esta hora de la mañana lo que ha indicado es que a partir de las 10 de la mañana estarían concentrándose para realizar una marcha erogante hacia lo que es el kilómetro 48. Ayer en la noche hubo una conferencia, te comento, Manuel, muy tarde, casi 7 de la noche, de parte de la prefectura, con algunos representantes que habían llegado a una comisión que había llegado de la capital de la República. Eso para tratar todavía de, en un último intento, conversar con los dirigentes. Sin embargo, no se ha podido hacer este diálogo y no se ha llegado a ningún acuerdo. Lo que han exhortado es a los dirigentes de que eviten estos bloqueos de vía, estos motores apagados que suelen hacer ellos llegando al costado de la carretera y dejar el camión prácticamente botado en esta zona porque estarían siendo denunciados, al menos es lo que dijo el prefecto, y también la policía tendría que intervenir en cuanto a lo que es el uso quizás de la puerta o algunas grúas también para retirar estos camiones. Entonces fue la advertencia que se hizo el día de ayer. En todo caso, Manuel, hasta ahora todo normal. Vamos a ver cómo se desarrolla en el transcurso de la mañana. Pero cuando dice normal, Wilber, ¿está usted diciendo que el transporte está funcionando normalmente? Porque las imágenes que veo que usted nos ha enviado, veo que hay vacías, en realidad, claro, que hay uno que otro vehículo, pero no sé si ese es el tránsito normal. O sea, ¿no están acatando la paralización en Arequipa? Claro, lo que pasa, no, no es que no estén acatando, Manuel. Van a acatarlo, pero no hay ningún piquete. Ah, ok, ok, ok. O sea, es un acatamiento pacífico, es un acatamiento de motores apagados, pero se anuncia que a partir de las 10 va a haber una movilización de los vehículos hacia el kilómetro 41, ¿no? ¿Te parece que es la variante de Chumay o no? No, el kilómetro 48 ya queda en la Panamericana Sur, fuera de la ciudad urbana, por decirlo así, el equipo que es el cruce de repartición, donde van los vehículos hacia Tacna, hacia la parte sur y toman también ruta para ir hacia la capital de la República, la parte norte del Perú. Es un cruce importante de repartición. Y ahí podrían tomar, y por supuesto complicarían seriamente el tema de también traslado hacia Cusco, ¿no? O hacia Tacna, perdón. Ah, claro, hacia Tacna, hacia Moquegua, también hacia Lima. O sea, Panamericana Sur, pues, complicarían Panamericana Sur. Exacto, exacto. Como te repito, ese kilómetro 48 es la repartición, como se le conoce también. Perfecto. Llegan hasta ese punto los vehículos y reparten para distintos puntos. Y ahí podrían ubicarse a partir de las 10 de la mañana, según el anuncio. Podrían llegar ahí. Lo que la policía ha pedido es que no se llegue a este punto, porque siempre que han llegado genera problemas, genera inconvenientes. Ahora, lo que sí se ha restringido un poco, Manuel, es la venta de pasajes en el terminal terrestre hacia la región Puno, la cual sí estaría teniendo bloqueos. Entonces, algunas empresas han preferido todavía no vender. Están esperando alguna orden de gerencia de sus jefes inmediatos. Sin embargo, hay otras que sí lo están haciendo, si están vendiendo con normalidad. Entonces, ahí sí es donde las personas que buscan viajar, por ejemplo, a este punto, están teniendo algo de inconveniente para poder viajar, ¿no? Por ahora, pero no hay repetimos bloqueos de vías hasta esta hora de la mañana aquí en Arequipa. Perfecto. Wilber, un abrazo. Gracias. En Conexión Regional, desde Arequipa, Wilber, Zúñiga. Paro Pacífico.